Vivimos rodeados de bacterias. Estos microorganismos se encuentran en todos los ecosistemas de nuestro planeta y cumplen una función muy importante incluso dentro de nuestro cuerpo. Aún con todos estos aspectos positivos, algunas bacterias tienen el poder de infectar al ser humano y causar graves enfermedades, como el cólera. ¿Qué es el cólera? Las bacterias por conflictos, pobreza extrema o desastres naturales son particularmente vulnerables a brotes de cólera debido a la falta de acceso a agua potable y saneamiento. La infección se propaga al tomar agua o comer alimentos contaminados con la bacteria del cólera. Las fuentes suelen ser las heces de una persona infectada. Con un periodo de incubación de entre 12 horas y 5 días, los brotes pueden expandirse rápidamente. La mayoría de las personas infectadas con cólera no desarrollan síntomas, pero los patógenos pueden quedarse en sus heces por más de una semana, por lo que es más contagioso en áreas con escaso saneamiento. El tratamiento consiste en una rehidratación rápida, ya sea por vía oral, si los síntomas son leves, o por vía intravenosa combinada con antibióticos en casos graves. La vacuna contra el cólera es eficaz, pero se requieren dosis de refuerzo para mantener la inmunidad. La clave para la prevención son redes limpias de agua potable, saneamiento adecuado, buenas medidas de higiene y seguridad alimentaria.